Sol de la tarde Sol 106.5 3 18 minutos Sol de la tarde Cristian la venganza es dulce No, eso es malo, no hablo de venganza Si, yo si Pero mis compañeros no quieren que luzca el verde Porque tienen un refrigerador A niveles del polo norte Los compañeros machos, varones, masculinos Se niegan a tener el aire en condiciones de humanidad Le queda bien el verde Le queda muy lindo el verde De humanidad Estamos en el aire Si yo se No se sabe que es un verde cotorra Mira La votación de la Cámara de Diputados Hay uno más verde que nunca Miren La La Cámara de Diputados ¿Por qué tú aclaras que es un verde cotorra? No, no, no Mira la cosa Con la presencia Con la presencia de 187 diputados Y el senador Renaldo Pared Secretario General del PLD Fue aprobada hoy la ley que declara la necesidad de la reforma Ese es un buen líquido Con la presencia de 187 diputados Y el senador Renaldo Pared No, pero él no estaba en condición del senador Secretario General del Partido Era el Secretario General del Partido Interesado Con una chaqueta como amarillita, bonita Y su corbata, bonita Como Kaki, ¿no? Sí, como Kaki Como Kaki Y siempre la corbata así Y una expresión muy plácida No Como usted hace, estamos usando el lenguaje Hubo buenas visitas Hubo buenas visitas Pero bien Pero se ve como medio acechando Era el ángulo de la cámara Por allá estuvieron también Las personas Se dañaron el aparato ya No se le dañó el aparato El streaming, tú dices El streaming El streaming Allá estaba Reynaldo Ya le arreglaron el streaming Reynaldo hermano de Carlitos ¿Cómo? ¿Cómo fue la votación? Reynaldo hermano de Carlitos Ustedes que quizás estuvieron más atentos que yo Porque en la mañana estaba concentrado Pero pregunto ¿Cómo estuvo la relación de votaciones en el PRM? Le voy a decir Mire, 187 En golazar 187, ¿verdad? No se dio lo que muchos pensaron En la primera votación ¿Cómo que no se dio lo que muchos pensaron? En la primera lectura Los streamingistas no votaron por la reforma Ah, porque ustedes pensaban que iban a votar por la reforma No, ustedes no Había gente diciendo que todo el mundo iba a votar Espérate, pero no votaron por conciencia No votaron porque no votaron Nunca me dijeron No votaron por alineamiento partidario Cristian tiene la palabra ¿Por qué no votaron? Cristian tiene la palabra, por favor Usted me preguntó la votación Claro Pablo está rezando aquí al lado de mí No, porque estamos en el aire Tiene, comience su comentario Presente 187 de 190 38 en contra En la primera lectura En la primera lectura Votaron sí, 148 Votaron no, 39 No votaron dos Esa es la primera lectura Del PLD 93 Sí, dos no Dos no votaron PRD 41 Sí, tres no PRSC 9 Sí, cero no Fuerza Nacional Progresista Un no El BIS Un sí NIUCA Un no PPC Un sí APD Un no Que es Alianza por la Democracia Guadalupe Guadalupe Moda Un sí Entonces Cristian Paredes Entonces PRM PRM Renunciaron todo el PRM No han hecho la nota No, renunciaron No, lo van a expulsar Renunciaron Un proceso un poquito más largo Eso sencillamente Decidieron tomar otro camino Entonces ¿Y quiénes son? Y se sabe Y hubo uno que no votó Aparte de los dos que votaron No Perdón En segunda lectura No hacían falta No hacían falta No hacían falta El PRM No hacían falta Pero que ya leí la primera lectura Que son dos Mi amor, tranquila Pero son dos lecturas Pero suave Y no tenemos cuatro años Como dice Pablo Estamos en el aire, Cristian Pero suave No te desespere Oye Tú vuelves a soltar a mi amor así Y Odete va a dar un pecozón Y yo no te voy a defender Te voy a recordar que estamos en el aire Además, mira La paciencia no es una de mis cualidades Lea, ¿a qué hora vamos al aire? Tú sabes Me avisas Segunda Segunda lectura 187 Se quedaron todos Votaron sí 149 Votaron no 38 Uno no votó O sea, cambió ahí El voto de no Con una extensión Entonces, PLD 49 Sí Dos no Uno no votó PRD 41 sí Tres no PRCC Los nueve que sí ¿De dónde está el PRM? Aquí está El PRM 2 que sí En la segunda lectura 30 que no ¿Y quiénes fueron los dos que sí Que están expulsados? Está el de Samaná Cisnero Está Cisnero Morales Y Morales Y Fabio Vargas De Barahona Tengo entendido Expulsados ellos Esos dos Digo yo Bueno, eso parece que Tienen que ser expulsados Porque no pueden amagar Después del discurso Del vocero del PRM No puede haber otra situación Que no sea la expulsión Porque fue muy reiterativo Incluso Habló de los despachos Que estarían acosando Hombres A diputados Habló del Ministerio De Planificación De Temo Montaz Habló del Ministro De Obras Públicas Gonzalo Castillo ¿Sabes que el discurso Mencionó a Collante Que Collante Que es Reformista Renunció Para asumir Una La dirección De Espérame Espérame Aeroportuario Sí El departamento Departamento Aeroportuario Una pregunta Solo una pregunta Ya tú comenzaste Cristian una pregunta Se espera entonces Se espera entonces Que la locución De Abinader Esta noche A las 10 11 de la noche Sea para formalizar La expulsión De esos dos diputados Entre otras cosas Digo yo El candidato No hace eso Eso no lo hace El candidato Eso lo hace Eso lo hace La estructura orgánica De dirección Yo coincido Yo coincido Con una comentarista Que escuché en la mañana De hoy Que dijo que ese discurso Debió ser anoche Pero sigo Debió serlo Y para hablar de qué Eso mismo digo yo hoy Para hablar de qué Digo con una comentarista Que escuché hoy en la mañana Pasaron cosas que nos tienen A nosotros hablando Y al país Yo sé Espere su turno Adelante Eso es Vamos a comenzar por ahí Vamos a comenzar por ahí Ese discurso Debió a ser ayer Usted fija posición Y trata de contener Y retener A quienes le siguen Mediante un discurso Y una orientación En firme Eso se hizo Entonces el discurso El discurso de esta noche Yo no le hago tanto sentido Pero se hizo eso Después que está Perdón No hizo la dirección del PRM No te voy a decir mi amor Un posmortem No te voy a decir mi amor ¿Qué estás buscando mi amor? Pero perdón Pero perdón Entonces Lo lógico es eso Lo lógico es eso Un discurso fuerte Una orientación Antes de que Se consumara Este Primer acto Fundamental Para La convocatoria De la asamblea Revisora Y la reforma De la constitución Entonces Como que llegó Un poquito tarde Yo me estaba quejando De que La oposición Estuvo dormida Y le metieron Un golazo El día De la reunión Del comité político El PLD Decide La reforma De la constitución Y La oposición Se quedó Jugando bolita ¿Qué oposición? Los que no son PLD Bueno no Los que no son PLD La oposición Es más pequeña Hay una ex oposición Que ahora está En el PLD Tú no puedes Hacer el PRD Oposición Pero yo estoy Hablando de cuando Se decidió Ni el PRCC En la reunión En la reunión Del comité político No desesperen Ustedes van a tener Su turno Ok Ok La oposición Después del discurso Después de la reunión Del comité político Se quedó jugando Bolita Y atrapada En los rencores Que no son buenos Para El ejercicio Político Y para Estrategias Y tácticas Políticas Por eso el PLD Se los mete En un bolsillo Ah es por eso Y hoy pasa La Hoy pasa La ley Que declara La necesidad De La reforma Entre otras cosas Yo no Desde ayer Vengo diciendo Que no entiendo El acuerdo Entre el PRD Y el partido De la liberación Dominicana Entiendo que sería La liquidación Del partido Revolucionario Dominicano La asimilación Como le ocurrió Al partido Reformista Social Cristiano Y en ese Contexto Luis Abinader Que se vería Solo De aquel lado Frente a un Bloque Que denominan De la nación O gobierno De unidad nacional Etcétera De repente Luciría muy solito Pero Es cuestión De un año O de cinco O de nueve Como decíamos ayer De que Si me dejan Solo como oposición Bueno Eso tiene Desventajas Pero también Muchas ventajas A mediano Y largo plazo No lo entiendo Porque El PRD Pasa Y me estoy Reiterando Por algo que dije ayer A un partido Donde Faltan camas O faltan sombreros Para tantas cabezas Y llegando a un partido Que se ha reducido Pero que todavía tiene Una importante Dimensión nacional Y Chávez Leía ahorita La lista De los Partidos Que estarían En el llamado Frente de nación Donde hay Muchas inconformidades Porque Han estado Reclamando Saca Bloque progresista Fuerza nacional A la fuerza Y todo Lo que es el bloque No, no, no El bloque La fuerza Y luego La mayoría Está con la convergencia Ya los tengo Apera En el PLD No hay todavía Como un gobierno De unidad partidaria Aunque hay mucho De Miembros de diferentes sectores Mucho menos nacional Una alianza De nación Entonces tenemos Alvis Que tiene la lotería Y todavía Y no está conforme Y está apostando A tener algo más Que la lotería Alvis Le dieron La lotería Pero ellos quieren Ellos quieren Y se consideran Merecedores De mucho más Esas apuestas Que está haciendo ahora Zorrillo Osuna Que es el que Quiere sonar ahora Porque lo que Quiere sonar Al plantear Que en la Reforma a la constitución Se establezca El voto De militares Y policías Pero todos Estamos de acuerdo Con la importancia De la institucionalidad Y todos apuestan A tener algo más Pasar de la lotería A un ministerio Está elvis Está elvis Está el partido Reformista Social Cristiano ¿Y qué quiere don Amable? Cuyo presidente Renunció Del banco Ex banco El nacional De la vivienda Y se mantienen Nóminas Según El chico El chico El bnb La está reconvirtiendo El un chico Clanco De construcción El banco De construcción Y fomento Y fomento Pero que dijo Toral Que él se mantiene En la nómina Como presidente Él es un chico Claro Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano PQDC En bienes nacionales Partido Liberal Partido Liberal Reformista PLR De Amable Tiene un senador Y el PRD No tiene un senador Partido Los Trabajadores Dominicanos PTV ¿Y por qué tú Con esa boquita De chismoso? Santísimo Siga Continúo Una anotación Entonces El Partido Los Trabajadores Dominicanos Es la ODC Partido Partido Acción Liberal El Partido O sea La ODC Se le entregaron A ese partido Para su militante Y su cosa ¿No? Vale ¿Cuál es la del gallo? Porque tengo una conclusión No, el gallo Era lo que era la ODC Yo creo No, el gallo UDC Pero no está en la ODC El símbolo De la ODC Lo que le dieron En el reparto No, no En el reparto Al gallo Que fue lo que le tocó Hay una cosa La ODC Oficina de Desarrollo De la Comunidad Exacto Pero y la izquierda Que tiene Gatos Mosquineros El PTD El PTD Tiene otra cosa Es así Es algo así Como una dirección El martes Hay un seminario Sobre la importancia De la institucionalidad Partido Unidad Nacional Pum El Partido Socialista Bolivariano Ese no es de Venezuela Hay un Está el partido Bueno, aquí falta el partido De Miguel De Miguelón Que es Izquierda Unida Pues es solo él Él tiene su puesto Y ya No, no Hay algunas posiciones Bueno, en este contexto En todo esto Si es cierto Usted agregándole a O sea, estamos partiendo De que esa información Es veraz ¿Cuál? ¿Cuál? La de los Todos los No, es que este es el bloque Lo que le he ido Es el bloque progresista Lo que voy a agregar ahora No, no, tú dices Es el parado Claro, no Yo sé que ese es el bloque Progresista Ahora te digo Que si es cierto Que hay ya Un acuerdo Con las otras fuerzas Ellos lo anunciaron Pero no se lo tiene que ver Ellos votaron O sea, ellos votaron Porque lo consideraban No hubo un acuerdo Ellos votaron El armador Es José Francisco Peñaguaba Perdón Si hace muchos días Se viene Hablando Se le viene dando Se le viene dando Se le viene dando Se le viene dando Forma Mire, entonces En todo esto En un PLD Con estas dificultades Y con todos estos grupos La mayoría inconforme Es que entraría A un gobierno De unidad nacional Una alianza Por la nación Ahora, ¿qué es un gobierno De unidad nacional? El partido revolucionario ¿Qué es eso? Dominicano Pro comunidad Cristian Pro comunidad Es lo que dirige José González Espinoza Así es Alia Guayubino Yo no entiendo En este contexto Cómo Cómo mentir Cómo ese forceps Cómo meter Al partido revolucionario Dominicano Ahí Y fíjense Que esto se ha estado hablando Yo decía ayer Víctor Gómez No lo desmintió En Sol de la Mañana Y el asunto Se está cocinando Y Víctor Gómez Tomó un turno Lo escuché hoy En la sesión de la Cámara Hablando del acuerdo Y haciendo referencia A momentos históricos Y a cambios Que se dan Hasta el libro Aquel De Leonel Fernández De 1990 Denunciando el fraude De Balaguer Raíces de un poder usurpado Usurpado Que es lo más Ay, no Le dije a Omar Que no Le iba a denunciar De que él lo recogió Y también El vocero De los diputados Del partido revolucionario Dominicano Hizo alguna referencia Para justificar Un cambio tan drástico El PRD Miguel Vargas Había reivindicado En el acuerdo De las corbatas azules Que Reivindicaba Peña Gómez Y por eso Eliminaba La reelección Aunque rehabilitaba Fernández A Hipólito Pero entonces ¿Qué pasa con esto? Por más que Víctor Y Rudy González Hablaron Explicaron Es muy difícil Poder armonizar El discurso Que ha estado Manteniendo Miguel Vargas Con lo que se planteó Hoy Para Posibilitar Para aportarle votos A la reforma Constitucional Hoy la primera parte De la ley Que convoca Que declara La urgencia De esta convocatoria La verdad Que no No veo Como El PRD Puede Hacer el ajuste Del discurso Que le pueda quedar Medianamente bien No tan feo Y como puede El PRD Encajar Entro de ese bloque En el partido De la liberación Dominicana Y como resolver Lo referente Al ámbito Presidencial Para el 16 Y para el 20 Porque los diputados Quedarían salvados Yo no sé si Ya el acuerdo De los 15 puntos Que reservó Reservó Todas Las senadurías Y diputaciones Actuales También salvaría Las del partido Revolucionario Dominicano Los datos Van a prácticamente Acopar Toda la cámara Porque son Los Son El Bueno Cuántos que tiene El PLD Son 90 93 93 El PRD 42 92 Porque renunció Uno hoy Ajá El PRD Tiene 40 y tanto Yo no sé Si parte del acuerdo Reserva También las posiciones Que tiene la actualidad Del PRD Porque Óigame Ahí sí que se complica La vaina Porque ¿Cómo es? Si Danilo Comenzando el gobierno Decía que no había Sombrero para tantas cabezas O sea ¿Cómo ¿Cómo van a encajar Todo esto? Algunos Y la verdad es que Los discursos Se van a resolver Los discursos Era muy difícil De De poder ajustarlo Yo creo que Así como con los 15 puntos Habrá mucha inconformidad Habrá cosas que en el camino Se van a quedar Habrá nuevos problemas Porque hay muchos asuntos Que se suponen Que oportunamente Que se va a considerar Hay muchos condicionantes En los 15 puntos Y en estos acuerdos Apresurados A pasar la reforma También se verá Que habrá muchas dificultades Cuando los peledeístas Comiencen también A hacer sus reclamos Porque la dirección Acordó 15 puntos Donde Suprime O Bueno Los derechos A los que tienen Los derechos De los militantes Y los dirigentes De ese partido Quedan anulados Con un acuerdo Que hizo La dirección De ese partido Para salvar Una segunda crisis Dentro de una Gran crisis Ahí quedan muchos ajustes Y la posibilidad De rebrotes De dificultades En ese partido Y llegando más gente Agregando más cosas Y más protagonismos A personas Que todavía han estado Con pocas instituciones Con una o dos Instituciones Con el protagonismo actual Se podrán dificultar Estos asuntos Mira Cristian Lo que se ha producido Mediante este denominado Acuerdo De unidad nacional O acuerdo de nación Se podría definir Sin mayores dificultades Como un acuerdo De reparto Si uno Examina Cuáles fueron O cuáles son Los elementos Del acuerdo Desde el punto de vista Del interés nacional No encuentra Nada Trascendente Nada Relevante Excepto El nombre Porque es Un acuerdo De nación No O algo por el estilo Es decir Habla de la nación Es lo único Trascendente Es lo único Relevante El nombre Lo demás Búsquenlo No aparece ningún compromiso Que esté relacionado Con los grandes temas De interés nacional Los grandes problemas Pendientes que tiene La sociedad dominicana Desde el punto de vista Del fortalecimiento Democrático Desde el punto de vista Del fortalecimiento De los derechos ciudadanos Desde el punto de vista De los derechos políticos Es decir Los grandes temas Que preocupan A la sociedad dominicana No han sido objeto El acuerdo No ha sido desglosado Realmente Que el acuerdo No ha sido desglosado Es verdad Es verdad Yo creo que más bien Una intención De acuerdo A lo que hay No hay Un acuerdo Es verdad Primero vamos a resolver Y luego lo ponemos de acuerdo Eso parecería ser Una intención De allá ¿Cómo se va a repartir? Eso lo discutimos después ¿Cómo se va a repartir el botín? Eso lo discutimos después Pero cada quien tiene lo suyo Ahora Uno sabe bien Que cuando se producen Acuerdos de reparto Arriba Generalmente Lo que le queda A los de abajo Es decir A la sociedad Al ciudadano Al contribuyente A los que votan Es decir A los que forman La gran plataforma De la sociedad dominicana Es la migaja O la factura a pagar Porque señores Eso implicará Ahora Eso implicará Que el presupuesto Del gobierno Tendrá que Multiplicarse O sea De verdad Que los dos diputados Perremedistas Que votaron Por las reformas Son de la gente De Hipólito Sí Eso es público Sí Chao Usted no me ha respondido No, no, no Lo que pasa es que Oído dos voces Lo que pasa es que Él tiene que admitir Con amargura Que sí Si Fabio Vargas Fue uno Estaba con Luis Cisnero Morales Cisnero Estaba con Hipólito ¿Tú crees la teoría Del infiltrado? No, no Yo creo que sencillamente Ellos cedieron Ellos cedieron al acoso ¿Qué es un PMT? Un partido mientras tanto Cedieron al acoso Hay gente que no tiene capacidad Para resistir Determinadas tentaciones Pero tú lo estás excusando A ellos ahora No, no Yo no lo estoy Ni excusando Ni acusando Yo sencillamente Camino malo está cerrado Que a ellos le tocaron Las fibras más sensibles Y decidieron ceder No, no Pero han traicionado A tu partido O sea Eso se llama traición Hubo una línea partidaria Y tú crees que los que hicieron eso No lo saben Tú no crees A mí no me importan ellos Me importas tú No, porque yo ni siquiera Me voy a detener Hacerle un juicio Ni moral Ni político En ningún sentido Pero tú lo estás haciendo Y de la peor No, no Tú lo estás haciendo Y de la peor manera Ajá O sí porque tú estás insinuando Tú estás en insinuaciones Yo estoy tratando De ayudarte O sea Yo creo que lo que hubo Fue un reparto Y hubo gente Que decidió ser parte Del botín La teoría bochista Es encantadora Temo lo agarró Comenzó a leerlo A leerle eso Tú te acuerdas De los libritos chiquitos blancos De los círculos de estudio Y lo convenció Mira que elegante queda Señores Porque por favor Si esto fuera Una muestra De eficiencia De gestión política Una Vamos a decir Que un modelo De manejo Adecuado De la estrategia política Yo creo que Lo que hemos leído Por ejemplo El príncipe de Maquiavelo Hemos perdido el tiempo Porque el príncipe de Maquiavelo Hace un esfuerzo Para justificar las cosas Cualquiera cree Que Maquiavelo propone Compren la gente Paten a la gente Los que no tienen acuerdo Con ustedes Mátenlo No, no, no Maquiavelo propone El fin justifica los medios Fórmulas Pero insiste Insiste Ese es un mal libro Para citarlo Oye No, no, no El que no El que tiene Una idea Superficial Del príncipe Probablemente Podría pensar eso Pero uno De los postulados Que plantea Es que el príncipe Debe parecer honesto Oye Oye Lo que plantea El príncipe Aunque sea lo que sea Debe parecer honesto Como la esposa Aquí Aquí se ha hecho Tabla rasa Hasta con la apariencia No importa lo que piense No importa Todo el mundo sabe Incluso el acto de la prudencia Es muy Condéne ese déjà vu del 2002 Condéna Lo que sea Eso está mal Eso está mal Estamos en el 2002 Es un abuso Bello Adiós